De regreso son las ocho con doce minutos en la mañana y profesor ya tenemos listo a nuestro siguiente invitado porque hay que hablar del censo, del Censo Nacional de Población y Vivienda y es que ayer inició la prueba tecnológica para hablarnos de ese tema y está con nosotros Javier Muñoz que es director y coordinador del censo. Buenos días licenciado. Javier Muñoz, buenos días. Muy buenos días, profesor Edwin Cabrera, igualmente licenciada Flor Melisa. Mucho gusto. Sí, efectivamente el día de ayer iniciamos la prueba tecnológica con miras a los censos nacionales de población y vivienda a realizarse del ocho de enero al cuatro de marzo del dos mil veintitrés. ¿Cómo es que son las pruebas qué? Tecnológica. La prueba tecnológica. ¿En qué consiste esa prueba tecnológica? Que debemos entender así es por pruebas tecnológicas. Sí, en definitiva ante el cambio de metodología de un censo de hecho a derecho y la integración de sistemas tecnológicos tenemos dentro de los procesos presensales la realización de las pruebas que buscan calibrar los más de trece sistemas informáticos desarrollados in-house a nivel de expertos de el Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección Nacional de Informática. Estos desarrollos o sistemas buscan facilitar en gran medida el desarrollo del operativo censal a través del desarrollo de apps. En este caso, por ejemplo, el del empadronador, el de supervisor. Tenemos un sistema CESPOT, que es el sistema de selección y evaluación del personal para el operativo de campo, que es un sistema desarrollado específicamente y que inicia con el reclutamiento del personal en línea, la selección de este personal bajo varios criterios específicos y requisitos. De allí también el personal elegible a las pruebas o capacitaciones, la asignación de las calificaciones que también se hacen a través de sistemas informáticos o el DMC, la selección de este personal, la nota de asignación del mismo, igualmente su contratación. Este es un sistema bastante, bastante completo, transparente, porque todo queda en sistema y que nos permitirá definitivamente la selección oportuna y óptima de este personal calificado, el cual a diferencia del censo de hecho, donde la mayoría del personal que participaba eran estudiantes, teniendo el apoyo muy bueno de los profesores y maestros, en esta oportunidad lo que se está demandando es la disponibilidad de la persona, porque el censo se va a efectuar durante un lapso de dos meses. Y en definitiva, para nosotros es muy importante porque no solamente el calibrar o probar los sistemas tecnológicos desarrollados, sino también las estrategias logísticas, la operatividad, la implementación del sistema de pago a través de la billetera electrónica o el BEM, que hemos hecho en coordinación con el Banco Nacional de Panamá como una medida efectiva, una medida también sobre todo de seguridad, para que el personal que va a laborar en el desarrollo del operativo censal pueda recibir su dinero a través de un pago electrónico. Pero, espérense, ya va a otra velocidad, vamos por partes. A ver si estoy captando la idea, don Javier. Yo recuerdo de los censos que me ha tocado vivir, que llega a mi casa un empadronador o una empadronadora y llega con un folder o unos cartones así enormes y adentro de los cartones hay unas hojas que la persona va llenando en base a preguntas y respuestas que va formulando y que uno les va respondiendo. ¿Qué estoy entendiendo? Que para este censo que viene no vamos a ver los empadronadores con ese gran cartón y lo que vamos a verlos es con, no sé, con celulares o con tablets o con computadoras haciendo el cuestionario e incorporando las preguntas ahí. ¿Es así? Asimismo es, profesor Cabrera. En esta oportunidad de hacer un censo tecnológico se está previendo que aproximadamente el 90% del empadronamiento se va a hacer a través de la utilización de sistemas, en este caso dispositivos móviles de captura, para efecto de que el cuestionario está sumido prácticamente en el dispositivo, el empadronador irá desarrollando las preguntas respectivas a los ocupantes de las viviendas y en definitiva nosotros, como le indicaba, estamos utilizando tecnología para lo cual se ha hecho esta inversión específicamente específicamente en DMC, en 8.650 DMC, a través de un servicio de voz y data que incluye el equipo y definitivamente valores agregados como la utilización de un MDM o Mobile Device Management a través de Knox Management de la Samsung y que nos permite igualmente tener acceso remoto o brindar un apoyo remoto a cada uno de esos 8.650 dispositivos móviles. Esto quiere decir que hay un porcentaje, en este caso un 10% aproximadamente, de, en este caso el empadronamiento se va a utilizar medios tradicionales como lo son, es el papel que hemos usado y básicamente se va a circuncribir a las zonas de difícil acceso y regiones insulares del país. La aplicación. En este caso, en este caso ese 10% cuestionario a través de papel y el 90% la utilización de dispositivos móviles de captura. Estaba entendiendo, o sea, el 90% por así decirlo en áreas urbanas y rurales donde hay, se puede acceder con la aplicación. Donde haya conectividad y no tan necesariamente porque puede que el empadronador esté, digamos, en el cacao, no hay buena señal, pero tan pronto ese empadronador regrese un área donde haya conectividad, la información automáticamente se sincroniza y se almacena en nuestros servidores. Pero si no hay buena señal en el cacao, él puede llenar la información desde el aparato tecnológico y después cuando llega a un lugar automáticamente la información se sincroniza al momento de llegar a un lugar donde hay conectividad. O sea, el cuestionario puede almacenarlo en el DMC o dispositivo móvil de captura y ya donde él regresa a un lugar, por ejemplo, esté en el Capira Centro o de repente, digamos, en el área de la chorrera, la documentación, la información la sincroniza y automáticamente la pone en paralelo en los servidores para efectos del procesamiento. Oiga, esto es un paso enorme. La verdad que sí, profesor. Fíjese que Panamá a nivel centroamericano ha dado ese paso en la utilización de la tecnología. Bueno, primeramente nos ganamos Costa Rica en ese aspecto, pero nosotros estamos tratando de irnos a lo seguro y hacer todas las calibraciones y pruebas necesarias a fin de poder implementar todos estos apps, todos estos sistemas que para nosotros definitivamente van a hacer y facilitar muchos procesos y mejorar la calidad de la información. Para quedar bien contados, porque el tema es que en el último censo de Población y Vivienda dice que nos habían contado mal, que no sé qué fue lo que pasó allí, que no había con certeza. Ahora, Flor, si bien es cierto un avance en materia de tecnología, y es la siguiente pregunta que le quiero hacer a Javier Muñoz es, la tecnología no funciona sola, la tecnología funciona en tanto y en cuanto esta persona, hombre o mujer, sepa usarla y sepa enviarla. Eso significa que también se está haciendo una inversión de tiempo y de recursos, porque una cosa viene con la otra, en preparar a toda esta cantidad de gente para la utilización de la tecnología. Así mismo es, profesor. Para ello, en definitiva, tenemos un ciclo de capacitaciones a este personal elegible, a los cargos de supervisor empadronador, los cuales prácticamente durante el nivel inicial van a estar cinco días capacitándose en la utilización de los instrumentos metodológicos, en este caso el cuestionario, para posteriormente tres días siguientes estarán capacitándose en el uso de la herramienta del DMC, cuestionario digital. Igualmente ya, dos siguientes días, sería para el personal que va a fungir como supervisor, prepararlos para esta gran responsabilidad de tener bajo su cargo personal, y en definitiva, para nosotros es muy importante, y es por ello que se seleccionará al personal que reúna los requisitos, básicamente, entre los cuales puedo mencionar para empadronador, tener su bachillerato completo, en este caso, tener facilidad para el manejo de celulares o dispositivos móviles de captura, y al personal elegible como supervisores, igualmente, tener cierto nivel universitario, facilidad para el manejo de DMCs o celulares, igualmente, el trabajo en equipo, y otra serie de aptitudes, entre las cuales también destacan su experiencia en desarrollo de encuestas o haber participado en censos anteriores. Oiga, aquí le piden si puede reiterar, porque yo te paso por aquí y lo digo, ¿cuáles son las preguntas nuevas que van a hacer en el censo? Sí, bueno, en esta oportunidad, al realizarse el censo de manera, bajo la metodología de derecho, o sea, en más de un día, nosotros tenemos que priorizar, en este caso, una llave que nos permita evitar la duplicidad. En este caso, el número de cédula, tenemos el cuestionario en sí, está desarrollado o esquematizado en cinco capítulos con 48 preguntas. El primer capítulo, localización de la vivienda. El segundo, datos de la vivienda. El tercero, datos del hogar, en el cual se refiere a la tenencia de artículos que tiene, en este caso, el hogar. Igualmente, se incluye aspectos importantes como la emigración internacional, enfermedad diagnosticadas del COVID-19, entre los miembros del hogar. Igualmente, tenemos el cuarto capítulo, que es la lista de ocupantes, y el quinto capítulo, que abarca datos de la población, características generales de la población, edad, la parte del autorreconocimiento étnico, ya sea indígena o de la población afrodescendiente, características de la educación, características económicas, igualmente características de la fecundidad, en este caso, para la población femenina de 10 años y más. Oiga, a este entrevistado nuestro le gusta que yo reaccione, porque es que a mí esa pregunta de la etnia me molesta que esté dirigida a un solo grupo. A un solo grupo. Y más ahora, si tienen tecnología, ¿por qué no la abren? Que cada uno defina de qué etnia se considera, y no nada más si es afrodescendiente o si es originario. ¿Y el resto qué? ¿Y el resto de los ciudadanos? ¿El resto no cuenta? En definitiva, profesor, y igualmente licenciada Flor, nosotros estamos aquí básicamente por estudios especiales, el tema étnico, en este caso con nuestros diferentes grupos étnicos, valga la redundancia, donde la persona indica si es Guna, si es Chocó, si es Emberá, si es Teride, entre otros. Ya para la parte del autorreconocimiento, en este caso afrodescendiente, en definitiva es importante que el empadronador le haga la pregunta a cada uno de los miembros de la familia, según su condición, estatus cultural, cómo se autodefine, ya sea afrodescendiente, y ahí igualmente aplica una amplia gama de elementos, si usted se considera mulato, afrocolonial. Pero Javier, Javier, nosotros los cholos nos entramos. Sí sabe que hay una cantidad de gente que ni siquiera sabe que es un mulato, ni siquiera sabe que es un... Bueno, por ello, profesor, se va a lanzar una campaña de sensibilización en toda la población. Esto es sensibilización y definitivamente brindar esa cultura, ese apoyo a la población para que ellos se puedan... Mira, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Yo no tengo ningún problema, porque a mí no me lo tienen ni que preguntar, porque como dijo el otro, lo que se ve no se pregunta. Listo, está bien, negro, listo. ¿Y qué pasa con el que es blanca y tiene el cabello enroscado, como decimos, el cabello duro? Ese es chombo blanco. Sí, esto definitivamente es como usted se define. O sea, porque hemos visto el caso de que van y empadronan una persona rubia, de ojos azules, blanca, y la persona se ha definido afrodescendiente, porque tuvo entre sus antepasados personas afrodescendientes. Pero no todos son descendientes de afrodescendientes. ¿Dónde me defino yo dentro del censo? Bueno, es que específicamente estamos ahora mismo viendo estas variables, la parte étnica y afrodescendiente, por diversas razones. Acá solamente aquí le preguntan. Aquí le preguntan. Y lo que somos mezclas de europeos con naves y mestizos, eso es una mezcla grande. ¿A dónde entran ellos? Esta pregunta del censo es... Soy negro ya, por favor. Es una pregunta tonta para no decir lo que digo. Bueno, sí le puedo decir, profesora, que esto ha sido consensuado con los grupos afro de Panamá. Pero solo con los afro. Solo con los afro. Sí, es que ese es el tema, que es solo con los afrodescendientes. Y entonces eso, casi una necedad de los grupos organizados afrodescendientes, es que quieren negar que Panamá es una mezcla de razas. Es solo de razas. Donde para mucha gente que ni siquiera conoce bien de estos conceptos, como dijo Javier, de quién es un mulato, quién es un no sé qué. Todas esas mezclas que se han dado porque Panamá, justamente por su ubicación geográfica, Panamá es un territorio de demasiada mezcla étnica. ¿Usted dónde se ubica, profesor? Negro total. Ah, pero bueno, yo también tengo mi categoría, don Javier. Acuérdense que a mí me dijeron públicamente negro. Negro de M. Así que, ¿y eso cómo entra en esa categoría? Bueno, yo no entro ni en negro ni en india. No sé, dice Daniel, que yo soy una cholondrona. Pero ahí no me puedo categorizar en el censo porque no. No, nada más es para los afrodescendientes y los grupos étnicos indígenas. ¿Cómo es esta cholondrona? Se ubica en el censo. Yo pienso, don Javier, que es una forma de, no sé, me gusta la idea y la aplaudo de pie de la utilización de la tecnología para el próximo censo. Me parece que es un avance enorme para el país porque además eso nos va a permitir conocer resultados rápidamente también. Veo, veo que por la insistencia de algunos sectores en la sociedad panameña, se insiste en mantener esta pregunta circunscrita tan solo a dos sectores de la sociedad y el resto, no entiendo. Pero bueno, es un dolor de cabeza para ustedes, no para nosotros, don Javier Muñoz. Bueno, la fecha del censo será a partir del 8 de enero del 2023 al 4 de marzo, durante el cual se va a desarrollar el operativo de campo a nivel nacional, 136 regiones censales, y que en definitiva nos proveerá la información actualizada oportuna para la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas. Para nosotros es muy importante que la población y todo el residente en el territorio nacional le abra la puerta al censo, porque en definitiva es una información sumamente valiosa y sobre todo es una información confidencial utilizada exclusivamente para fines estadísticos. ¿Ustedes tienen forma de establecer si a mí me empadronaron hoy, como va a ser por primera vez, va a ser del 8 de enero, o sea, por tanto tiempo, hasta el 4 de marzo? Correcto, profesor. ¿Hay forma de que ustedes, de que yo no, de que no me empadronen dos veces? Efectivamente, a través de la llave, en este caso, que es el número de cédula, cédula de entidad personal. ¿Y cómo hacen con los menores también, los menores de edad? Bueno, ahí lo importante es, profesor, como le indicaba, nosotros tenemos básicamente una pregunta específica, que es la residencia habitual. ¿Cuál es su residencia habitual? Porque usted puede tener, de repente, una residencia en Coronado, en Chame, específicamente, pero realmente la residencia habitual es el lugar donde se la va a empadronar. Y, en definitiva, para nosotros es muy importante que al momento de brindar la información, de no estar, en este caso, la persona titular, debe estar, por lo menos, el informante idóneo. ¿Quién es el informante idóneo? Es aquella persona mayor de edad que conozca los datos de los miembros del hogar. Venga, antes de cerrar y despedir a don Javier Muñoz, aquí me dice un oyente que, bueno, no solamente para hacer la mención, pues, que murió casualmente Carmen Miró, que era una experta nacional en censos, a sus 103 años. ¿El primer censo? La profesora Carmen Miró, una mujer admirable, ha dejado un gran legado, realmente, sobre todo para todos los panameños, para las mujeres profesionales, siendo una de las primeras egresadas de la Universidad de Panamá, ampliamente destacada por sus aportes en materia de estadística, presidenta de la CELADE, igualmente, brindó el apoyo, no solamente a Panamá, sino también a otros países como México, Chile, en cuanto a investigaciones enfatizadas en el tema estadístico, y muy respetada definitivamente por todo, todos sus logros, toda la experiencia, y definitivamente la didáctica como docente también. ¿Dirigió el primer censo de este país? En 1950, correcto. El primer censo de este país lo dirigió justamente esta gran mujer panameña, profesional, ojo, hija de Ricardo Miró. Sí, así es. Hija de Ricardo Miró. Don Javier, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. Profesor Cabrera, licenciada Flor, Melissa, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y este espacio, en compartir para nosotros esta importante actividad, como son los censos nacionales, y en este momento el desarrollo de la prueba tecnológica en ciertas partes del corregimiento de Capira, en Tucumén, y en Colón. Gracias.